Buenas tardes, todos los saludo desde las playas de la Guajira, estamos en la capital de la Guajira que se llama Río Hacha y acá las cosas más chéveres es que hablan español y guayú nike que es el idioma de los guayú, así que aprender guayú nike y a bailar le acabo de llegar a una ranchería guayú, miren uno se siente como si estuviera en África, la semana pasada rodeaba de puro verde en el Putumayo y eso es lo lindo de lo diverso que es Colombia y para los guayú que hablan guayú nike es súper importante los sueños, entonces ellos en vez de decir buenos días ellos dicen guayú nike que soñaste anoche para ellos los sueños es como la guía de la vida y tiene un significado súper especial y cuando yo vengo acá empiezo a soñar mucho más yo creo que porque no hay señal de celular entonces suelta este dicho un rato y aquí mi amiga Graciela me está tomando ¿qué es eso? ¿un famoso chirrinchi? sí, este es chirrinchi curado con anamú, vija y palo santo y eso me trae muchas bellezas y amor a mi vida sí, eso te cambia todo mijo bienvenidos a territorio guayú, ahorita estamos en una ranchería, yo estoy en un chinchorro que es diferente a una maca y los guayú es el grupo indígena con mayor número de indígenas de Colombia, es el grupo más numeroso de todos y también es un grupo matrilineal, eso significa que llevan únicamente el apellido de la mamá y el que responde por uno es el tío materno, cosas que uno aprende en la guajira bienvenidos a las famosas salinas de Manaure, estoy rodeado de pura sal marina dicen que uno se tiene que quitar los zapatos y conectar con la sal para que se le lleve toda la mala vibra y lo que pasa acá es que hay unas condiciones de sol, humedad, vientos muy buenas donde los guayú hacen estas piscinas, ponen agua de mar y el sol empieza a evaporarla y después de cuatro meses queda la sal marina así perfecta para muchos usos es un sitio súper lindo y muy interesante lo que uno aprende acá la explotación de sal en esta zona lleva muchos años, anteriormente lo hacían con caparazones de tortuga después empezaron a usar como costales más modernos y hoy en día usan las carretillas, el pico y la pala como va cambiando el tiempo antes, mucha tortuga tenemos que ver che�a